Viene el último speaker. ¿Cómo está el aire? ¿El aire caliente, frío bien? Bien, ya. Viene después un cóctel que tenemos preparado para todos los que están aquí como asistentes. Así que para que no se vayan, recuerden el hashtag DigitalBankBuenosAires. ¿Todos han puesto algo? ¿Alex? ¿Sí? ¿Comentaste ya? ¿Todos comentaron? Ya, buenísimo. Continuamos con la siguiente presentación. Nicolai, Mónica, vienen recién llegando, se bajaron del avión directamente desde Ecuador. ¿Venías de Ecuador? No sé dónde. Desde Ecuador. Un partner nuestro ha trabajado ya con nosotros. Llevamos más de un año trabajando juntos. Así que quiero que leen un fuerte aplauso a Mónica Rentería y a Nicolai Estrella de Covis. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias para nosotros. ¿Sí se escucha? Para nosotros es un gusto estar aquí en Buenos Aires. Llegamos hoy con las justas por un retraso en Lima, pero felices de estar con ustedes. Efectivamente, llevamos más de un año en estos eventos de DigitalBank. Son eventos muy interesantes para nosotros porque no solamente podemos tener acceso a quienes son nuestros clientes, que son los banqueros, la gente de las entidades financieras, sino también con esta gran comunidad de fintechs y de startups que en cada uno de los países vamos conociendo y con quienes ya empezamos a colaborar desde hace algún tiempo. Sonia? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en este proceso de transformación o evolución digital? Y claro, hemos tenido que vencer algunos desafíos. Las primeras preguntas que nos hicimos hace unos cinco años que tuvimos acceso a capital, a nuevo capital, es ¿realmente estamos haciendo soluciones enfocadas en el cliente? ¿O estamos haciendo un poco desarrollos y modernizaciones e incursionando en esto de lo digital simplemente con el conocimiento que nosotros teníamos casa adentro? Y la respuesta es fácil. Si nosotros no hacemos plataformas confiables, seguras, para que nuestros clientes, que son los banqueros, puedan darles soluciones digitales a los clientes finales, básicamente no podríamos sobrevivir. Entonces, hemos tenido que replantearnos todo nuestro esquema de desarrollo, pruebas, validaciones, prototipos, para poder incluir a nuestros clientes, pero sobre todo a los clientes de nuestros clientes, en el diseño y desarrollo de productos. Y claro, entonces empezaron también a surgir el tema de qué tipo de innovación íbamos a hacer. Por un lado, nosotros tenemos la obligación, tenemos más de 72 clientes en este momento activos en 15 países de Latinoamérica, con nuestras soluciones, algunas de ellas ya puestas, como dije, en los primeros años de la década del 2000. Y entonces teníamos esto de debemos mejorar sustancialmente aquello que hacemos, es decir, debemos hacer innovación que se pueda sostener en el tiempo, pero también tenemos que entrar en una nueva ola de hacer innovación pensando en chatbox, en machine learning, en blockchain, ahora que estamos investigando cómo eso va a generar beneficios a la banca y, por supuesto, a los clientes de la banca. Entonces, hemos tenido que hacer de las dos formas, es decir, mejorar sustancialmente aquello que es nuestro core business, que es manejar transacciones financieras de una forma adecuada por distintos dispositivos, pero también empezar a incursionar en lo que es la innovación disruptiva. Y bueno, y aquí ha venido uno de los retos más importantes. Nosotros hemos tenido que aprender a evolucionar en conjunto con la banca, en definitiva. Y eso ha sido un reto muy importante. Tuvimos que contratar personas que nos vinieran a ayudar desde Estados Unidos, de Finlandia, de varios puntos donde veíamos que podríamos pensar en una nueva manera de hacer las cosas y ser mucho más ágiles y ser mucho más livianos y todo lo más. Y entonces hemos tenido que contratar personas que nos ayuden a nosotros a aprender a hacer las cosas de manera distinta. Hoy, ya después de haber pasado cuatro o cinco años de este proceso de evolución, nosotros también podemos enseñar este tipo de cambios culturales que hemos tenido que hacer. no solo en el desarrollo de productos, porque por ahí empezamos y entonces empezamos con Scrum y todas las metodosías ágiles y nos dimos cuenta que realmente no era suficiente. Teníamos que cambiar desde las cabezas de quienes trabajamos en COVID y con nuestros asociados de negocio también. Teníamos que cambiar la forma en la que tomábamos decisiones, en la que hacíamos, más allá del desarrollo, las implementaciones. Entonces, hemos tenido que realmente aprender muchísimo y cada vez que vamos con un nuevo cliente o con un cliente en el cual estamos haciendo un proceso de modernización y de evolución tecnológica, aprendemos también con ellos. Entonces, el reto, uno de los retos más importantes es que ya pasamos del desarrollo ágil a lo que nosotros llamamos el agilismo financiero. Es decir, cómo hacemos con nuestros clientes, entidades financieras, bancos, cooperativas, etcétera, procesos ágiles de desarrollo de productos o de implementación de soluciones que no solo hacemos nosotros, sino que también integramos de terceros. Y eso ha significado un cambio cultural importantísimo. Y entonces ya después de una cierta ola en la que hemos tenido, a lo largo de estos 60 años, hemos tenido varias olas en las que hemos tenido que pasar sin ahogarnos, diríamos. Entonces, en este momento ya nosotros estamos incursionando en nuevos clientes y en nuevos mercados. Les vamos a mostrar una solución que está implementada en Estados Unidos, en un banco comunal en Miami, se llama TerraBank, en donde estamos generando un nuevo modelo de negocios de una entidad financiera con una comunidad de pequeños empresarios. ¿Y cuál ha sido nuestra estrategia? Básicamente nos hemos propuesto liderar el camino de la evolución tecnológica. Por supuesto, no solos, porque sabemos que solos no lo podemos hacer. Tenemos partners muy importantes a lo largo y ancho de toda América. Mantenemos nuestros socios de negocio tan importantes como Micros, como IBM, como Oracle. Pero también ya nos hemos aliado con otras empresas locales y regionales. Y en conjunto, por supuesto, con nuestros clientes, nos hemos planteado este tema de liderar evolución. El próximo año estamos sacando un producto de capacitación, de formación con una universidad de negocios importante en la región para que esos más de 25 mil usuarios que nosotros tenemos de nuestras aplicaciones puedan hacer un diplomado de transformación y evolución digital. Básicamente, ¿cuáles son los pilares de nuestra estrategia? Tenemos que generar soluciones que realmente generen valor en el negocio de nuestros clientes. Y por lo tanto, tienen que ser soluciones también ligeras y flexibles, que le permitan a las entidades financieras generar ventajas competitivas y comparativas también con su competencia y con otras competencias que vienen de otras latitudes. Debemos maximizar el uso de la tecnología existente, tanto de la que nosotros brindamos en nuestros clientes, como de la que ya existe posiblemente en otros clientes que no tienen las soluciones COVID. Y en este tema la integración es fundamental. Nosotros hemos trabajado en todo tipo de integraciones, en protocolos DIS-85, X-11, todos esos protocolos que son más bien complejos y por supuesto estamos ahora en el mundo de los servicios web, de los web services, evolucionando hacia los API managers y hacia el Open API. En fin, somos una de las empresas que seguramente en Latinoamérica hemos tenido más experiencias en términos de integración que otras porque nos hemos tenido que conectar con todos. Entonces, podemos ofrecer garantías de seguridad, de performance, de confiabilidad en cualquier tipo de integración. Y claro, hemos hecho también algunas apuestas importantes en temas que creemos que son indispensables en la región. Estamos trabajando ahora con el Grupo Santander en México para todo lo que es inclusión financiera y microfinanzas. Hace algunos meses sacamos en Bolivia un banco importante, que es el Banco FIE, que salió con la solución de core bancario, de canales y de plataforma de venta de productos y servicios con COVID en un proyecto que tardó 26 meses, que para ser un proyecto de cambio total es un proyecto realmente innovador. Y aquí en Argentina también venimos en un proceso de modernización con nuestros clientes que por años nos han dado su confianza como Banco Macro, Banco Valores, Banco Hipotecario. Pero la semana anterior sacamos en producción ya a Banco Columbia, después también de un proceso importante de implementación de nuestra solución de core bancario y de integración con varias de las redes que se encuentran activas aquí en Argentina. En Banco Ciudad tenemos, digamos, la mitad del core puesto con la parte de crédito, toda la solución de activas. Y en el 2018 sacamos también en producción la parte de pasivas, cuentas, depósitos a plazo, etcétera. Entonces, hemos hecho algunas apuestas importantes generando modelos de negocio como el que les comenté que les vamos a mostrar en pocos minutos. Y básicamente creemos que nosotros les podemos dar servicios y productos que realmente agregan valor porque tenemos mucha experiencia con nuestras plataformas transaccionales. Nuestro core bancario funciona aquí con más de 450 oficinas en Banco Macro, procesamos más de 6 millones de transacciones en horas pico, tanto por canales electrónicos como por canales físicos. Tenemos bancos en la región que tienen más de 1.500 puntos de atención entre oficina y corresponsales no bancarios, todos funcionando con soluciones COVID. Entonces, realmente podemos brindar confiabilidad en lo que es la operación de una entidad financiera. Desde hace más de 15 años nosotros venimos trabajando con nuestras primeras bancas transaccionales a través del Internet y ahora estamos incursionando, por supuesto, en todo lo que es la banca móvil, pero sobre todo en plataformas que pueden ser no necesariamente usadas por clientes finales, sino por usuarios de las entidades financieras para salir a ferias, eventos. Es decir, podemos sacar del banco a los funcionarios para que trabajen de forma conectada o desconectada, sacando todos los productos y servicios que el banco puede ofrecer al campo. Con esto ofrecemos ubicuidad, tanto desde el punto de vista de los clientes como desde el punto de vista de los usuarios y una plataforma también de comunicaciones inteligentes para hacer marketing digital que está realmente muy buena. Para poder hacer esto, por supuesto, contamos con una plataforma de integración robusta sobre buses de servicio y application server líderes en el mercado. Sabemos cómo hacerlo, tenemos todo tipo de conectores y de APIs para poder abrirnos y abrir a las entidades financieras para que puedan integrarse con otras aplicaciones, con otras entidades, con fintechs. Aquí mismo, ya con algunas de las fintechs que se han presentado, nosotros hemos estado integrándonos, podemos hablar de Biocredit, de Bioscoring, de Sofía, etc. Entonces, una de nuestras fortalezas realmente es que nosotros podemos ofrecer confiabilidad y seguridad porque tenemos una plataforma de integración muy robusta y muy sólida. Y, por supuesto, como ahora es tan necesario que el Time to Market sea el menor posible, ofrecemos también una plataforma que nos permite manejar políticas y reglas, parámetros para que podamos generar productos y servicios financieros mucho más rápido y también una plataforma BPM con la cual uno puede modelar los procesos. Todas estas aplicaciones son web, por lo tanto, pueden realmente funcionar, digamos, con todas las tendencias tecnológicas que en este momento se pueden ofrecer, desde la nube, implementada en centros de datos remotos y, por supuesto, con cualquier aplicación core que las entidades financieras cuenten al momento. Y también tenemos un kit de desarrollo de funcionalidad. Nosotros podemos ofrecer al mercado herramientas que generan código tanto para aplicaciones web como para apps en el teléfono celular y de esa forma nosotros brindamos a nuestros clientes la posibilidad de ser bastante libres en el sentido que pueden desarrollar su funcionalidad, aquella funcionalidad que realmente puede generar ventajas competitivas en el mercado. Esto es COVID, es una suite de productos y servicios básicamente probados en la industria. En Argentina, como dije, contamos con siete clientes muy importantes para nosotros, pero estamos también en todos los otros países de Sudamérica y Centroamérica, ingresando ahora en México y en Estados Unidos. Y bueno, queríamos contarles de este caso de éxito que Nicolai, del cual Nicolai les va a hablar. Nicolai es una persona con mucha experiencia en COVID, así que… Muchísimas gracias. Adelante. Como no me quedó tiempo… ¿Cuál es el botón? El de acá. Perfecto. Voy a hablar acerca de Main Street. ¿Qué se viene a la mente cuando pensamos en la calle principal? Es el lugar donde encontramos todo lo que necesitamos. Pensemos en Florida. Ahí podemos encontrar cualquier cosa. Miremos de este video. Bienvenido a Ilivan. ¿En qué te puedo ayudar, Carlos? Necesito dinero. ¿Necesitas la ubicación de un cajero automático? No. Necesito un préstamo. ¿Deseas aplicar a un préstamo, Arlie? Sí. Dime tu frase de acceso. Me encantan las montañas de equipo. Validación exitosa. Bienvenido a nuestro crédito ágil. ¿Cuánto dinero necesitas? 50 mil dólares. Espera un momento mientras valido tu solicitud. Lo siento, no logramos aprobación para ese monto. Sin embargo, tu perfil califica para nuestro crédito prime, cuyo monto máximo es de 35 mil dólares. ¿Deseas aplicar al crédito prime por 35 mil dólares? Sí. Ok. Indícame el plazo de pago en meses. 48 meses. Ok. Tu cuota inicial es de 809 dólares. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por favor, indícanos cuál es el nombre de tu abuelo. Peno. ¿Has recibido un mensaje? ¿Deseas escucharlo? Sí. Tu clave temporal es 7368. Confirma tu clave, por favor. 7368. Procesando tu solicitud. Listo. Tu crédito ha sido aprobado y está acreditado en tu cuenta. ¿En qué más te puedo ayudar? Nada. Eso es todo. Que tengas un buen día, Carlos. Fue un placer atenderle. ¿Posible? Pues realmente. Mainstreet es una plataforma que se ofrece como servicio ya y tiene beneficios para aquellos pequeños negocios que quieren utilizar este marketplace financiero. Por ejemplo, Frank, él tiene un taller, un taller de servicio de coches. ¿Cómo puede diferenciar su servicio a través de Mainstreet? Con esta herramienta él va a tener acceso número uno a un único lugar en donde puede consolidar cuentas de otras entidades financieras y del Banco Covis, por supuesto. En donde, de un solo vistazo, obtiene la información de cómo está su posición, cómo está su flujo de caja, de las operaciones que ha realizado y si él quiere manejar, por ejemplo, su nómina, va al marketplace financiero o si quiere pagar impuestos, nuevamente, acude al marketplace financiero e incluye ciertos componentes para realizar sus operaciones. Él, de hecho, va a buscar el financiamiento de un coche y está usando una plataforma de crédito en línea, pero, oh, estamos con el Banco Covis. Por tanto, la opción que yo te puedo ofrecer quizá es más conveniente que el financiamiento en línea que puedes encontrar en cualquier plataforma. Acaba de realizar una solicitud de crédito. Esperemos a ver cuál es el resultado. La red nos está ayudando un poquito, aunque es un video. Ok, tiene un número de solicitud y él puede adicionalmente gestionar la documentación electrónica en la plataforma. Así, Frank sube todos los documentos que tiene que incluir en el proceso, el contrato firmado, las garantías que le solicita la entidad financiera, las cartas de servicio, todo ello en la plataforma. Adicionalmente, él puede consultar documentos inteligentes. Hablábamos de una plataforma de comunicación. miren ustedes, videos en un estado de cuenta, promociones, descuentos, en función del comportamiento del cliente, en función de los consumos que hace Frank. Así, él puede obtener beneficios en los repuestos que compra habitualmente. De hecho, noten ustedes que Frank tiene acceso a crédito instantáneo. Con un solo clic, puede disponer de su línea de crédito. Tiene una línea de crédito preaprobada de 50 mil dólares. Si él necesita hoy 20 mil, pues simplemente da un clic. Si necesita más de 50 mil dólares, debe acudir a esta opción que está también disponible para no clientes de la entidad financiera. En donde va a solicitar esos 50 mil dólares que necesita para un camión, busca las mejores opciones de financiamiento y quizá ustedes van a ver que hay integración completa con Equifax, con algunas otras entidades que hacen control de listas negras para la entidad financiera. Listo, terminó. Ahí está su solicitud y como verán, cuando él quiera aplicar por la línea de menos de 50 mil dólares, basta con que escoja cuánto desea y darle aplicar ahora. Interesante, ¿no? Sin embargo, para la entidad financiera también hay beneficios. Yerife trabaja, hace la gestión de crédito en el Banco Covis. Ella ingresa a la plataforma y como podrán notar, tiene acceso a un único buzón, un buzón de tareas en donde ha recibido las solicitudes de crédito que debe completar. ¿Recuerdan a Carlos que hacía una solicitud de su línea sin ningún problema? En este caso, cuando el monto es mucho más alto, requieres algunas validaciones al proceso. Yerife, de hecho, puede mirar en qué parte del proceso está interactuando y en este caso, noten que puede colocar observaciones, mirar cómo están las garantías, cómo están los deudores y solicitar información adicional. Si tienes un codeudor, quizás necesitemos alguna información adicional de él. Pero no sólo Jennifer se beneficia de esta plataforma. Recuerden que hablamos de algo que manejaba procesos, reglas de negocios. Aquí está el back office del banco, en donde John va a ingresar a la plataforma, él va a mirar cuál es el comportamiento, las tendencias de los procesos, en qué tiempo se atienden normalmente los procesos. ¿Están dentro de los parámetros esperados? ¿Hay un cuello de botella o no? ¿Cómo es el comportamiento de nuestros clientes? ¿Cómo se perfilan nuestros clientes? De hecho, vamos a seleccionar un cliente de ejemplo y miren, así están sus productos, sus garantías. ¿Por qué no modificamos y creamos un nuevo producto enfocado a Frank, que tiene el taller de coches acá en Buenos Aires? Pues lo podemos hacer. Tendría material para mostrarles mucho más acerca de la plataforma, pero quisiera resumir un poco que todo este ecosistema disponible como una solución digital que va de punta a punta se enfoca en el comportamiento y el conocimiento del cliente, ofreciendo productos que mejoran el valor de negocio para la entidad financiera, reducen los tiempos de procesamiento, nos brindan la oportunidad de reducir las decepciones mediante políticas y reglas, monitorear en tiempo real, incrementar ingresos por aspectos que no son netamente financieros y no se relacionan con el negocio de nuestro cliente. Tengo una invitación que les quiero dejar a todos ustedes, es, ¿quieren formar parte de este ecosistema digital? Por favor, descarguen nuestras aplicaciones de demostración y los invito a visitar nuestro stand, les podemos agregar más información acerca de la transformación digital. Muchísimas gracias. Por acá, Yeri. Muchas gracias, muchachos. Ya se fueron a almorzar, perdón. Muchas gracias, Nicolai, muchas gracias, Mónica, por su participación. Gracias a ustedes. Nos vemos en Chile. Muchas gracias. Señores, tenemos un break, un cóctel de 40 minutos y los esperamos con la tercera ronda de Startups. Así que muchas gracias, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias.